Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo avance, el desafío de Vox. Vamos a hablar del capítulo número 18, donde podremos ver el capítulo del desafío a muerte, donde será la última competencia antes de llegar a la medio fusión, más o menos, donde quedan tres equipos. Para este avance, primero se discusiona en Alfa, que aunque es un equipo que le dio muy bien, al parecer Rapelo tendrá una conversación bastante cómoda con una de sus compañeras. También vemos cómo Gemma anda en una vibra de peleón estos días. Ayer le dijo sus cosas a Ricky, parece que no le gustó tampoco la actitud de MacArthur y está en una manera muy tensionante. Y también pues se está viendo que la competencia será cada vez más difícil y los competidores tendrán que darle todo en esta pista. Yo quiero saber ustedes a quiénes están apoyando, a qué participantes le van y quién les gustaría que se fuera de la competencia el día de hoy. Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. Besos, besos. Gracias. Gracias.